¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos a bichayal, todos a bichayal Aún encuentro feliz con nuestra gente Vamos a festejar con ansias de triunfar Siempre unidos en alma, cuerpo y mente Todos a bichayal, todos a bichayal Aún encuentro feliz con nuestra gente Vamos a festejar con ansias de triunfar Siempre unidos en alma, cuerpo y mente Con los presentes y por los que se fueron Celebraremos cien años de vivencias Bellos recuerdos me traen a mi pueblo Brindemos por los nuestros, brindemos por su esfuerzo Por nuestra tierra y por nuestra familia Trabajaremos con fuerza y sin desmayo Siempre dispuestos y sin desmayo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!